Veíamos en la unidad móvil una faceta pacífica de esa movilización. Vamos a mostrarle la otra cara de la medalla. Sucedió a mediodía de este viernes, donde hubo un herido accidental y una agresión a un policía. Revisamos este informe de Gerardo Luzco. Nuevamente intentaron rebasar el muro metálico y policial que protege el acceso a los edificios de los poderes políticos del país. Todo comenzó cerca al mediodía, donde en el segundo punto de vigilia activistas de derechos humanos y economistas concluían con la explicación a las personas con discapacidad cómo se puede financiar el bono de los 500 bolivianos mensuales. Sin embargo, un grupo de universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés llegó de manera dispersa, con la intervención policial hasta que el punto del conflicto para darse respaldo. Durante 35 días que han batallado, no nos ha dejado solos. Estamos aquí con ustedes. Concluyeron las intervenciones. Algunos miembros de la vigilia comenzaron a romper los alambres que sujetaban las vallas metal. De repente, entre los movilizados apareció una cuerda con un gancho para derribar el muro metal. Pero, desgraciadamente, este joven con un grado de discapacidad, quien logró sujetar la cuerda con la valla metálica, salió lastimado. Para la mala fortuna, no había médicos, menos un ambulante.